Espíes, algo muy interesante, se nos aproxima, diminutamente hablando, minúsculamente hablando. ¿De qué se trata? ¿De qué nos entorpece esta declarazao espíes? Vayaos, lo que nos interesa. ¡Hosties! Vayaos, muy interesante. ¿Y cuánto tiempo llevas siendo Ant-Man? No, escucha. Es como que pasó, sin más. Ojalá pudiera luchar contra los malos como tú. Y al parecer meto la pata casi siempre. Quizás solo necesitas a alguien que cuide de ti. ¡Vayaos! ¡Vayaos! Como un socio. Doctor Pym, me enteré de lo que pasó. Accedió al reino cuántico y esa figura aterradora que atraviesa paredes le robó el intento. Y ahora ella quiere dominar el mundo y eso. ¿Quién iba a imaginar que nos iba a necesitar a nosotros? ¿Quién es? Yo no. ¿Por qué le robamos? ¿Se acuerda? Nosotros. Nuestra única esperanza. Sois vosotros dos. clandestin. ¿Por qué? La tilba y la vispa, arriba de la braza. Tú síganme. ¡Vámonos! ¡Ah! 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 Se la ve... más potente. ¡Ah! 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 Yo por abajo, yo por arriba. Tengo nada. Porque yo por abajo. Vamos a morir. ¡Me quiero morir! ¡Me hemos muerto! ¿Qué? ¿Me he perdido? Éramos chiquitines. Yo era socio de Hank en un proyecto llamado Goliath. ¿A qué tamaño llegó? Mi récord, 6 metros 40. ¿Y tú? 20 metros. 20 metros. ¿Ya habéis terminado de comparar tamaños? 20 metros. Bueno, espíes. Voy a mirar a ver si yo te lo traile y lo pongo. Hasta ahora. Sigamos, espíes. Me salgo por demasiado tiempo. No hay más trailers, pero es lo interesante. Ant-Man and the Wasp. ¿Qué es Ant-Man and the Wasp? Pues el hombre hormiga y la avispa. A ver si sabemos ese inglés. Sin mover la mano ni los pies. Ya. Vamos a ver. Un momento. Yo no vengo. Espíes, Walter. Un imprevisto. Que desde luego... No quiero decir que interrumpas tu vídeo hasta sinopsis tan... Absolutamente interesante, íntegra, perfecta, incompuesta por las diminutades de los microorganismos pluricelulares y unicelulares. Sigamos. Ant-Man and the Wasp. Ant-Man and the Wasp, titulada Ant-Man and the Wasp, el hombre hormiga y la avispa o el avispa. ¿Sabes? Es una próxima película de superhéroes estadounidense basada en los personajes de Marvel Comics Ant-Man and the Wasp. A ser estrenada en 2018, producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures. En la secuela de Ant-Man. Ant-Man es una película superhéroes estadounidense estrenada el 17 de julio de 2015. O sea, tres años han tenido que esperar para hacer una puta película. Secuela. O sea que, por ejemplo, las secuelas que existen se tardarán tres años. Tenedlo en cuenta. Está dirigida por Peyton Redd y se basa en el personaje homónimo perteneciente a Marvel Comics. Es la decima segunda película de Marvel Studios y también la película que cierra la segunda fase. No sé. Joder. Ant-Man and the Wasp. A ver de qué va. Spears. Situado después de los eventos del Capitán América Civil War y antes de los eventos de Avengers. Infinity War. Scott Lang. Que es el personaje protagonista. Que se vuelve diminuto como pulvicelular o nicelular. Ant-Man es un personaje ficticio que aparece en cómics estadounidense publicados por Marvel Comics. Él es un ladrón reformado y un experto en electrónica. Él era un miembro de los Vengadores. Un personaje destacado de la serie de los cómics F. Ahora bajo arresto domiciliario. Intentará equilibrar su vida hogareña como padre y sus responsabilidades como Ant-Man. Cuando Hop Bandin y Hank Pym, Hop Bandin, la avispa, Hank Pym, el antiguo Ant-Man, padre de esta, le presentan una nueva misión que le llevará a descubrir secretos del pasado de Pym y lo obligará a trabajar con Bandin, como la nueva Wasp. Pese a esto, la trama aún estará directa conectada a Bandins 4, según reveló el mismo Kevin Feige. La avispa. Me mola. Buscar imágenes en Goggles. Goggles. Cuento, que ahora vuelvo. Es que estoy muy solicitado. El despacho de la EX. Espíes, es que estoy muy solicitado. El aex. Para que veáis que gusto diré que os trabaje y vosotros no trabajáis en una puta mierda. Espero que para la operación, tú a dar 200, estéis muy cualificados, porque puede que sea la operación más siniestra que hayáis vivido en vuestra puñetera vida. Y para los que no seáis de la EX ni nada y seáis nuevos por aquí, os doy la bienvenida de que os suscribáis a nuestro canal, vuestro canal de Bastión de Espías, a EX. ¿Vale? Encantado de conoceros. Bueno, pues de Andaman y de Wasp. La avispa. Que van a descubrir el Reino Cuántico. Y eso tiene que ver algo muy importante conectado con los Vengadores. Que ya os dije en un anterior vídeo que los Vengadores se juegan el pellejo. Es otro grupo de espías, de Sealed. Pues nosotros somos de la EX. Pues Andaman and the Wasp. Van a descubrir el Reino Cuántico. Y es muy importante. Porque nosotros vivimos en el Reino Planeta Tierra. Y ellos van al Reino Cuántico. O sea, que van por el espacio-tiempo. Que ya os explicó eso de Von Gersel-Villamont. Algo relacionado con el tiempo cuántico. Joder. Que yo no tengo que veniros aquí a explicar nada. Hostia. Bueno. Espero. Que os hayáis enterado. Y la estrenan el 4 de Julio. Espíes. El 4 de Julio ya está activada para todas las salas de los cines. Espíes. Así que espero. Que os haya servido de mucha información. Venga. Hasta más de ver. Hasta más de ver. Andaman and the Wasp. Que peñesco. Uuua. Tuve la gata.